Eden Hazard tiene una oportunidad de oro con el once titular que designará Carlo Ancelotti tras la lesión que tiene Karim Benzema y es que el belga fue elegido para ser el titular en reemplazo del futbolista francés que estará de baja prácticamente un mes y es que después de su gran partido que tuvo en la UEFA Champions League fue elegido como uno de los mejores futbolistas al entrar de cambio después por Karim Benzema que como sabemos salió por lesión y con esto impresionó mucho ya que dio un gol y también dio una asistencia recordando ese Eden Hazard que estuvo en el Chelsea donde mostró su mejor nivel y donde fue considerado uno de los mejores futbolistas del mundo y también fue galardonado como el mejor jugador de la Premier League en dos ocasiones jugando para el equipo de Londres así que Eden Hazard podría tener una oportunidad para realmente probarle a los aficionados que todavía tiene mucho futbol que dar y devolverle un poco al Real Madrid de lo que invirtieron por él que prácticamente fueron 160 millones de euros por el futbolista belga que en ese momento era considerado como repito uno de los mejores futbolistas del mundo así que pues Eden Hazard tiene la designia de ocupar el lugar que va a dejar vacante por un mes el futuro Balón de Oro Karim Benzema así que pues estamos ante el despertar de un futbolista que tiene mucho talento que dar ¡Suscríbete al canal!